¡Estamos arrancando este lunes con el pie derecho porque nos acompaña mi queridísimo Güero de Oro! ¡Güero! ¿Cómo estás, mi Dore? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Hoy sí venimos combinaditos, bien combinaditos. Será de verdad la energía, ¿no? Hoy venimos bien combinaditos, no nos pusimos de acuerdo el lunes, no nos hablamos de repente los fines de semana. No, nada. Oye, y aparte te voy a decir una cosa, a ti no te gusta el tocino y así. No. Entonces pues ni voy a hacer. Ah, ¿verdad? Oigan, vamos a hacer una ensalada. Muy rica, con un aderezo azul. Ensalada en gajo con aderezo azul. Anoten los ingredientes, ahí les va. Para esta receta vamos a utilizar... Güerito. ¿Cuatro? ¿Cuatro nada más? Sí. Cuatro tiras de tocino. Es lunes, mi hijo. Me rehuso a cuatro. Cuatro. Una lechuga romana en cuartos. Tres jitomates sin semillas y picados. Tres cucharadas de cebollino picado. Y para el aderezo vamos a usar... Una taza de crema. También media taza de mayonesa. Cuatro cucharadas de vinagre. Una cucharada de salsa inglesa. Media cucharada de ajo en polvo. Una y media cucharada de pimienta molida. Y cien gramos de queso azul desmoronadito. ¿Qué tal, eh? Pero mira, ahí nomás te pones a dorar los tocinos y mientras tanto yo voy a hacer mi queridísimo... Aderezo, y les digo queridísimo porque de verdad no saben qué aderezo tan más adorado. Queda con todo. Ahí les va. Vamos a poner aquí en el bowl la mayonesa. Vamos a poner también la crema. No, pues de que sí tiene calorías o así, ¿no? Pero pues... Luego ves, eso es lo que pasa. Te venden... Da vinagre, te venden las ensaladas como si fueran ultra, no manches que light. Y los aderezos son una bomba. Son una bomba. Inglesa. Pimienta en polvo. Ajo en polvo. Y le voy a poner queso. Primero voy a mezclar todo eso. Y... Oye, pero bueno, mira, independientemente de la grasa o no, Flavorstone la neta es una maravilla. Cien por ciento. Yo amo mis Flavorstone y yo quiero que nos platiques a todos por cuá. Por cuá. ¿Por qué? Yo les voy a platicar porque, fíjense, el día de hoy estamos haciendo, como ya lo dijo Dora, a lo mejor es una ensalada que tiene un aderezo un poco alto en calorías, que tiene mucha crema, mucho queso, tocino. Pero el punto es que cuando nosotros utilizamos los Flavorstone, Flavorstone nos va a proporcionar o nos va a brindar un beneficio que otros sartenes no. Y este beneficio es el de poder cocinar sin aceite, si así lo deseas. Claro. Porque hay muchas veces que para cocinar, pues el aceite va casi casi de cajón, porque si no le pones aceite a la comida y al sartén con lo que estás cocinando, todo lo que cocinas se va a quedar pegado. Pues bueno, con Flavorstone ya no es el caso, no pasa. Con Flavorstone, gracias a su capa antiadherente Flavorstone, nada se le queda pegado y es real. Nada. Por lo tanto, si ustedes quieren, no tienen que volver a utilizar aceite nunca más en sus recetas, en sus platillos, lo cual es maravilloso porque obviamente van a seguir siendo platillos deliciosos, algo bien importante, ya no van a saber a grasa, que luego también pasa cuando se nos echa un poquito de más la mano en el aceite. Bueno, la comida sabe un poquito a grasa. Con los Flavorstone ya no. Y lo más importante es que vamos a poder seguir cocinando todo lo que nos gusta. No hay excepciones, no hay restricciones. Podemos seguir echándole de todo a los sartén Flavorstone y nada se nos va a quedar pegado. Es una maravilla, pero va mucho más allá de eso. No es nada más el poder cocinar sin grasa, sino que limpiar un sartén Flavorstone es facilísimo, Midori. Nada se le queda pegado. Es facilísimo. Una servilleta de papel, un trapo húmedo y un chorritito de agua, de verdad es más que suficiente para limpiar un sartén Flavorstone. Ya no hay que estar comprando fibras, ya no hay que estar comprando esponjas, no hay que estar comprando jabones, no tienes que estar dejando tu sartén remojar. El vinagre. El vinagre, quién sabe cuántas horas, de verdad es algo que te va a facilitar muchísimo las cosas dentro de la cocina, que bueno, yo sé que es algo que mucha gente busca y esto yo se los garantizo que lo van a encontrar en Flavorstone. Además, el ahorro es brutal. La capa superconductora hace que nuestros sartén Flavorstone se calienten rapidísimo, duren calientes más tiempo y como pueden ver, podemos cocinar de todo, cocinarlo más rápido y esto va a permitir que ahorremos muchísimo tiempo, que ahorremos dinero, que ahorremos ahora sí que esfuerzo, vamos a ahorrar gas, vamos a ahorrar luz. Tiempo, porque cocinas más rápido. Claro, de verdad es maravilloso, oigan, y para maravillosos, a eso iba la oferta del día de hoy. Llámenos, por favor, ahí está el teléfono apareciendo en su pantalla y recuerden que aquí en Sazonarte Mejor Compra TV tiene un precio muy especial para los Flavorstone, así que si ustedes quieren adquirir unos Flavorstone el día de hoy, llámenos y llévense de verdad esta batería que es una maravilla y la batería consiste en un sartén para saltear, que es un sartén como el que utilicé el día de hoy para el tocino, un sartén profundo y una tapa de vidrio templado que tiene una válvula de escape y esta tapa le queda a ambos sartenes y de verdad está maravillosa. Y todo esto a nuestro precio exclusivo para Sazonarte, así que llámenos ya, porque además si son de las primeras 100 personas que nos llamen el día de hoy, mucho ojo que tenemos regalos. ¿Qué tiene, Gori? Es un recetario de cocina Flavorstone con muchísimas recetas, muy ricas, muy fáciles de preparar la verdad y lo más importante son recetas muy saludables. Ok. Y además les vamos a regalar nuestra cacerola Flavorstone, que de verdad este es un regalazo. Oh, ese es mío. Es una maravilla la cacerola Flavorstone. Sigue para tantísimas cosas. Llame ya, si son de las primeras 100 personas, recuerden, se llevan estos dos regalazos que están buenísimos, pero además el día de hoy yo voy a dar 15 minutos para que todas las personas que nos llamen en 15 minutos y ordenen reciban el día de hoy 1,300 pesos de descuento. ¡Oh, güerito, qué lindo! Y ahí están ya en pantalla seis cuchillos Flavorstone para cortar carne, son una maravilla y el día de hoy también van gratis, mi Dore. Tienen un precio de 900 pesos, hoy van regalados con su orden de Flavorstone. Ya está, llamen, cambien de hábitos con Flavorstone, es muy fácil. Este, ya está todo, ahorita les enseño cómo quedó el platillo, no se vaya, regresamos con más. Y todos para mí. ¡Ay, qué mala onda!